¿Cuáles son las moscas de la fruta? Y bueno, las moscas de la fruta, las que no hay en el país representan un riesgo como especies invasoras y las que sí tenemos en el país pues son una limitante para la producción y particularmente para la exportación porque los países, los principales países que compran frutas tropicales son los países desarrollados que están en clima templado y esos países temen mucho por la introducción de moscas de la fruta a sus territorios, no tienen y entonces no quieren que les llegue. México es el quinto productor de cítricos a nivel mundial y el primer exportador de mango lo que hace que la fruta esté en constante monitoreo por parte de investigadores y productores y así exportar una fruta de calidad libre de plagas informó el investigador del Colegio de la Frontera Sur, José Pablo Liedo Fernández. La mosca de la fruta o del Mediterráneo es la principal amenaza de este manjar chapaneco tiene una gran capacidad para reproducirse y es capaz de acabar con la mitad de las plantaciones de frutales suelen infestar frutas con o sin valor comercial pero luego migran hacia plantaciones en gran escala y como se piensa que una ruta de entrada de estas plagas es a través del mercadeo de frutos si los frutos están infestados entonces establecen muchas medidas restrictivas o sea no aceptan fruta de un lugar o la aceptan bajo tales y tales condiciones entonces eso para México ha sido muy importante como México es un país exportador o Estados Unidos es quizás el mercado como país el más grande en el mundo de frutas tropicales pues México se ha preocupado mucho por evitar lo más que se pueda el daño de las moscas de la fruta y poder mantener abiertas las fronteras a la fruta mexicana. Liedo Fernández recordó que en 1970 esta plaga llegó a Guatemala lo que representaba una gran amenaza para México en 1978 se detectó por primera vez en los campos de este país. Y el concepto es que se producen gran cantidad de insectos de la especie plaga se esterilizan en este caso se utiliza radiación, rayos gamma para esterilizar se exponen los insectos a dosis bajas de radiación que les provoca esterilidad y esos se liberan en el campo. En la medida en que se aumenten los apareamientos entre moscas estériles y silvestres la tasa de fecundidad va disminuyendo y entonces la técnica yo le digo a mis estudiantes que la técnica funciona como control de la natalidad. Señaló que para combatir este gusano el gobierno creó el programa Mosca de la Fruta, Mosca Med y se construyó la planta producción de moscas estériles y parasitoides Mosca Fruit en el municipio de Metapa de Domínguez. Su objetivo es producir moscas estériles de anastrefa, ludes y anastrefa oblicua. La finalidad es controlar las poblaciones de moscas de la fruta. En Mosca Med se producen 500 millones de moscas estériles por semana mientras que Mosca Fruit entre 200 y 300 millones y se distribuyen vía aérea. El resultado ha sido que desde hace 30 años no exista mosca del Mediterráneo en las frutas de la región, comentó. Con la propuesta que le hicimos a los productoras para que una vez que termine nuestro proyecto, que termine en este año de hecho el proyecto termina en este año pero los recursos se van a acabar mucho antes que ellos lo retomaran y continuaran porque pensamos que algo que sería muy valioso sería darle continuidad a lo que veníamos haciendo en el proyecto que no se detengan las actividades, que no se deje de liberar moscas estériles. Entonces a los productores les pareció muy bien y ellos empezaron a gestionar recursos. O sea, ellos tenían, de por sí hacen un programa anual de trabajo que discutieron con nosotros y ahí le dijeron, bueno, pues ¿por qué no dentro de su programa de trabajo hacen esto? Entonces les agradó mucho la idea, quieren hacerlo y ellos fueron los que entraron en contacto con... tocaron varias puertas, ¿no? Pero una de estas fue la de la Secretaría del Campo, del Gobierno del Estado y la respuesta de la Secretaría del Campo ha sido muy favorable. Gracias. 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 Gracias.